Amigos de Mi Baúl de Blogs Televisión, estamos subiendo al edificio más alto de Estambul. Unas vistas increíbles. Bueno, pues este edificio os lo voy a explicar porque, a ver, la verdad es que no lo sabe mucha gente, que existe este mirador, como podéis ver estamos aquí, que no podemos ni movernos, está lleno de gente, esto lo conoce todo el mundo. Dios mío, apártense. Pues ya veis que estamos solos, la verdad es que es impresionante. Estamos aquí, la Marta y mi hermana que también se llama Marta. Y bueno, pues todo Estambul está para nosotros. Este edificio se llama Safir. Son unos centros comerciales que tienen este mirador en lo alto, en el piso 56. Aquí lo veis. This is Safir, the peak of Istanbul. Y bueno, 236 metros de altura. Y ahora mismo estamos en el mirador. Aquí abajo hay una cafetería que tiene un mirador así con cristales y tal. Y luego tiene unas escaleras que suben al piso 56. Y bueno, aquí, pues ya te digo, no tiene nada. Te puedes suicidar perfectamente. Ah, pues no. Porque está la cafetería aquí debajo. Por eso no han puesto la protección. Son muy listos, ¿eh? Y bueno, lo único que tiene, parece de malo, no sé si el día de hoy es así o es así siempre, es la contaminación. Como veis, el cuerno de oro está allí, más o menos. Y no se ve casi nada. Pero bueno, es impresionante porque se ven las casas. Esto parece que sean juguetitos todo. Sean como hormigas. Aquí veis los rascacielos que hay en la parte del extrarradio de Estambul. Aquí se llega, hemos llegado desde la plaza Taksim en metro. Y en nada, en cuatro paradas. Lo que pasa es que son muy largas las paradas. Porque como esta ciudad tiene 17 millones de habitantes y es tan amplia, que bueno, el metro, que no hay mucho metro, muchas líneas de metro, pues la han hecho con las paradas que se distancian mucho, ¿no? Entonces, aunque estamos a unos 6 kilómetros y medio, o 7 aproximadamente, de lo que sería el cuerno de oro, hemos llegado en cuatro paradas o cinco. Y se llama 4 Levent, la parada. Hay una que se llama Levent, que debe estar ahí, y luego 4 Levent, 4 Levent. Y bueno, aquí es la zona de rascacielos. Vamos ahí a verlo. Mira, ahí está la marza. Está haciendo fotos a diestro y siniestro. Tampoco es que tengamos un día. El día es extraordinario, pero tenemos esto, la contaminación, que no nos deja ver mucho. Mira, por ahí está el Mar Negro, que sería todo el estrecho, llega hasta allí, hasta el último puente. Y aquí pues está la zona de rascacielos, que la podéis ver aquí, de Levent. Es la zona nueva de Estambul. ¿Qué más deciros? Pues que es un mirador de los que a nosotros nos gusta ir. A mí me encanta ir a miradores, todas las ciudades que puedo, voy al mirador y veo las ciudades de lo alto. Este, desde luego, ya tenéis Estambul up to you y completamente solos.